estamos viendo una situación un poco complicada en la parte de la pandemia sin embargo nos ha traído muchos aprendizajes es decir las personas que tenemos bastantes años en esta industria nos damos cuenta como hasta hace unos años era impensable quedarnos a trabajar desde casa es decir cómo íbamos a poder avanzar si no teníamos la presencia de nuestro líder de nuestros compañeros de saber que estábamos haciendo las formas entregando trabajo de forma correcta asimismo el cómo generábamos esos entregables de trabajo para nuestros compañeros son otras áreas por ejemplo en una industria de manufactura el entregar un sistema cómo sabemos qué es lo que requieren eventualmente lo sabríamos de forma más implica pero la forma en que nos levantan los requerimientos es la correcta la forma en que nuestros líderes o dueños del producto los definen es la correcta en compa aquí este tenemos ya alrededor de 36 años en la industria y tenemos software legado es decir software que se desarrolló hace bastantes años está muy adoptado por híjole por así que cientos de miles de empresas en todo méxico y es muy difícil hacer un cambio sobre todo porque estamos trabajando muy de la mano con parte de gobierno y ellos tienen procesos muy estrictos en la parte de seguridad igual nosotros tenemos un equipo de operaciones donde le tenemos que entregar cosas de desarrollo y es complicado de repente ponernos de acuerdo con ellos entonces hasta hace unos años cuando teníamos que integrar era desvelarnos era este pelearnos con ellos era era complicado el asunto de tener que entregarles algo sobre todo porque los requerimientos porque nos dan a nosotros para desarrollarse los no estaba muy claros o a ellos no les quedaba muy claro o o simplemente no teníamos el contexto productivo con el que deberíamos de ser ajenos por ejemplo y le avanzamos versiones en modo de desarrollo cuando ya no deberían ir en modo de desarrollo en este tiempo que tengo en compact tengo alrededor de 10 años trabajando me ha tocado estar en varios procesos de transformación el más importante y más nuevo que nos ha tocado llevar es el la parte de devops porque ese trabajo que hacíamos la parte de operaciones y la parte de desarrollo se ha disminuido bastante es decir y desde hace varios años que lo soy yo en esto ya no me toca desvelarme entregando algo este y cómo lo hacemos pues poniendo sobre la mesa estos pilares de devops por ejemplo la planeación la codificación la construcción las pruebas las liberaciones las entregas la operación y el monitoreo y poniendo sobre la mesa la regla es conforme es la forma en que los entregables son obtiene la misma forma en cómo lo necesitan las áreas a las que les entregamos o la que no los entregan por ejemplo este la parte que nos definen nuestros líderes de producto o nuestros product owners tiene que estar esquematizada de cierta forma técnica que lo entiendan los desarrolladores y al mismo tiempo que los testers la puedan tomar la trabajen y se generen paralelo para que cuando se haga la liberación de un componente ya esté listo el tester para probarlo y generar y a ese artefacto que se generó agregarle toda la serie de pruebas para la parte de la planeación y coordinarnos en esos tiempos que les digo manejamos dos sistemas el primer sistema es el sistema kanban esto lo usamos para los equipos que tienen que ser más reactivos por ejemplo una parte de operaciones una parte de atención al cliente donde ellos trabajan con sus tareas pero pueden llegar tareas expeditas y atenderlas rapidísimo y que salgan la parte de scrum la hacemos más para los equipos de construcción donde tienen sus tareas bien definidas tienen este sus lapsos definidos de tiempo y entregan tienen que entregar de forma de paulatina y eventualmente se mide porque es importante la medición pues porque es la forma en que sabemos si el equipo está siendo efectivo se tiene que hacer cambios eventualmente en todos los procesos la parte de adopción tiene una curva de aprendizaje ahorita en la parte que nosotros tenemos en compa aquí les puedo asegurar que esta parte la tenemos ya muy bien adoptada por lo menos en la mayoría de los equipos cuando llega a un producto en este producto en los definen las historias los testes o los desarrolladores las convierten en tareas que las ponen pendientes las empiezan a trabajar en progreso a les agregan notas para saber si tienen si tienen alguna dependencia o tienen algún problema se verifican posteriormente por quien tenga que verificarse por ejemplo un desarrollador le verifica su líder para ver que la parte técnica esté bien hecha o le verifica su tester para saber que está entregado y cuando sale una historia completa pues lo verifica el líder de producto esto es para la planeación cuando ya empezamos a trabajar en la parte de desarrollo tenemos bien definido cuál es la metodología de desarrollo que usamos en compact tenemos un montón de lenguajes de programación y un montón de metodologías cada equipo es libre de definir la forma en que va a trabajar claro esto tiene que tener que pegarse ciertos estándares corporativos por ejemplo la calidad este y la calidad base del desarrollo aquí esto es una pequeña imagen del de cómo programamos basado en pruebas es decir si un desarrollador hace su codificación basada en pruebas es más difícil la adopción por parte de otros equipos se da mucho de que los equipos de construcción cuando termina la funcionalidad se los entregan a los equipos de mantenimiento los equipos de mantenimiento tienen que tener todo este código bien hecho que pasen sus pruebas para poder seguir dándole continuidad a esos proyectos otra parte importante es la integración el código no se debe de compilar en las máquinas de los usuarios se puede compilar para pruebas internas en su máquina pero para subir un artefacto a cualquiera de los ambientes por ejemplo el ambiente de pruebas y que entren los equipos de pruebas debe de hacerse a través de un pipeline de integración donde valida que esté bien hecho el código que compile el código que pasen todas las pruebas sanitarias y que tenga ciertos estándares de calidad por ejemplo esta herramienta la de sonar cube mide montón de cosas que no necesariamente salen en tiempo de compilación por ejemplo deuda técnica código repetido que no se apega estándares de seguridad etcétera posteriormente que nosotros tenemos ya definido este la compilación pasa a los diferentes ambientes por ejemplo nuestro compilación puede pasar primero a la parte de primero en desarrollo que es donde se compilemos que todo esté bien después a la parte de pruebas después a la parte de producción en un ambiente sencillo esto cada uno de estos stage en la parte de liberación lleva artefactos por ejemplo nuestros testers aquí están obligados a agregarle todas las pruebas funcionales de todos los escenarios que hicieron de la funcionalidad que se va a entregar es decir durante este sprint el dueño del producto para el que estoy trabajando definió que tengamos que hacer una calculadora yo desarrollo empiezo con la cualificación y hago mis pruebas unitarias se libera en el ambiente de desarrollo y se dan check in a todas las pruebas unitarias al mismo tiempo estuvo trabajando el tester porque le entregaron la historia al mismo tiempo entonces cuando se la liberamos empieza con sus pruebas si funciona todo bien le da check in y le adjunta las pruebas imaginémonos que eso es un ambiente de calidad llegamos al ambiente de calidad llega el equipo de calidad y le adjunta sus pruebas de performance o el de seguridad le adjunta las pentes para ver que no tiene problemas de seguridad de esta forma tenemos entregables que son más este con más calidad aseguramos que llega a la parte final posteriormente en la parte de monitoreo en la nube checamos los problemas checamos el performance checamos el tiempo de respuesta checamos que todo esté funcionando de forma correcta de esta forma nuestros equipos de servicio pueden saber en tiempo real si está pasando un error si está portándose lento y es propicio a que pase un error entonces nuestros equipos de servicio al cliente de SLA son muy proactivos en ese sentido y muchas veces cuando les reportan el problema ellos ya lo tienen identificado o incluso solucionado aquí por ejemplo pueden ver que el espacio de una base de datos se está llenando ellos pueden actuar y bajarle o subirles esa cuota para que quede más holgada y poder trabajar de una mejor forma otra cosa que realizamos mucho por ejemplo y que me gusta mucho es el monitoreo de los costos yo puedo saber si el desarrollo que hice cuánto está costando porque si yo soy un mal programador y hago por ejemplo un flujo o un memory leak por ejemplo saber que está costando más de lo que debería de costar y cuando llegue a cierto punto deja de tener utilidad esta parte es muy importante porque con este tipo de herramientas que están pegadas a la codificación que están pegadas a la fase de construcción llegan otros equipos que se tienen que adaptar al proceso de desarrollo por ejemplo el equipo comercial el equipo comercial tiene que llegar meterse y saber cuánto está costando que están haciendo los desarrolladores presupuestar estimar el precio de venta y tener una utilidad esto se me hace padrísimo porque los desarrolladores son conscientes de lo que hacen lo que vale lo que hacen en cuanto se vende cuál es la utilidad que genera y ya se involucró el área de desarrollo ya se involucró el área de comercialización el área de ventas el área de servicio al cliente es muy importante la parte de devops y porque el título de la charla porque si ustedes están en ese proceso de que quieren integrarse a una empresa a trabajar asegúrense que sus procesos estén maduros que tengan una buena cultura como en este caso de la cultura de devops tengan bien claro lo que hacen porque llegan a este punto y son programadores que son este este proactivos o más eficientes que les da chance de investigar de hacer cosas nuevas y no solamente programadores que están apagando fuegos que están parchando que no tienen un crecimiento personal y eventualmente la parte cultural es muy importante es decir la esto esta forma de trabajar tan dinámica tan eficiente genera buen buen compañerismo y aunado con lo que nuestras compañeras de talento humano nos todos los días nos están diciendo la cultura laboral los valores se fomenta mucho eso ahorita nosotros tenemos ya este más de dos meses de haciendo home office por este tema y créanme que se extraña la oficina pero que por la cultura laboral que se tiene de repente se extraña se extraña mucho eso pero por la misma cultura que tenemos en la parte de devops podemos decir que lo que estamos entregando está bien hecho tiene calidad todos los equipos están involucrados cada quien conoce perfectamente su rol y no nos ha afectado hasta ahorita yo en lo personal en la empresa de compagis este creo que tiene procesos muy buenos tanto de cultura como de desarrollo que va a ayudar que la codificación sea más amena sea más rápida y nos dé un crecimiento personal y con esto creo que termino lo que me corresponde hola gracias por quedarte hasta el final del vídeo recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros vídeos para que los puedas ver exacto gracias 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 gracias